Bueno, creo que los resultados han sido favorables, no solamente con las autoridades de Iguilpa, sino también de Del Río, Texas, con los que hemos diseñado algunos programas, estrategias para la prevención del delito, pero sobre todo para el intercambio de información que tenga que ver con la localización y detención de objetivos principales. El ejercicio lo hicimos de manera adecuada durante el año 2022. Aseguramos fácilmente alrededor de unas 15, 17 personas entre el programa Se Busca y algunos otros. Y creo que esto está resultando. Tenemos índices delictivos a la baja, muy, muy considerables. Y el mes de enero que acaba de cerrar también estamos concluyendo con números halagüeños. ¿Qué delitos eran los de las personas que se detuvieron? Particularmente, algunos que tienen que ver con la privación de la vida, particularmente de esos, no de homicidio particularmente. ¿Narcotráfico también? Bueno, el tráfico de... ¿O crimen organizado? No, no, realmente no. Más bien eran objetivos que tenían cuentas pendientes en Estados Unidos.